Con el altizo de Now, es tiempo de ti en replay. Home Center Sodimac, cuidemos con energía la casa de todos. Banco de Chile, el Banco de Chile. Comenzó Sale de Unimark. Y Movistar, únete a la compañía preferida. Presentamos 24 Horas Central. El mejor fin de semana comienza en TOTUS con estas imperdibles ofertas. Posta Paleta y Carnicero Nacional de Importado, categoría B, 3.890 pesos el kilo, solo en autoservicio. 20% de descuento en todas las conservas de mariscos. Ofertas con todo medio de pago. Y en esta esquina, el campeón, el nuevo Colgate 360 Actiflex. Mira esos movimientos. Limpia más que solo los dientes. Y como el 80% de las bacterias no está en los dientes, su cabeza flexible limpia alrededor y entre ellos. Y las encías también. Ahora remete con su limpiador de lengua y mejillas, bloqueando aún más bacterias. Las bacterias están fuera de combate. Colgate 360 Actiflex. Dientes, lengua, mejillas y encías. Más salud y limpieza para toda tu boca. Colgate, marca recomendada por odontólogos. En mi casa es donde nacen mis sueños. Renueva tu dormitorio. Combo textil cama americana SIC 2 plazas más putón 239.990 pesos. Verse bien comienza por descansar. Ven al mes de los sueños. Me fascina Ripley. Reglas para un descanso perfecto. La cama de los papás es para todos. Vestirse no significa levantarse. La hora de la siesta no tiene horario. La regla más importante es descansar como quieras. Encuentra tu descanso perfecto solo en Falabella. Hoy presentamos la bota dominante.